¿Qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos a este cuarto partido de cuartos de final de este Medquan Open de Champions League de Berlín donde vamos a poder disfrutar del último partido de esta ronda con una de las jugadoras que despierta desde luego muchísimos aficionados y muchos fans y a ver, va a jugar a la cunecina el orgullo africano del tenis en este circuito de la Agüita y desde luego está en un momento importantísimo de su carrera que va a intentar llegar a la final frente a Aleksandra Sashnovich en este partido en el que ambas jugadoras se han enfrentado dos veces con dos victorias para la cunecina este mismo año en Doha, en pista dura ganó Javert y hace tres años ganó también Javert los dos partidos en tres sets partidos que casi llegan a las dos horas y bueno pues ese récord entre ambas lo tiene de momento ganado una jugadora que está en una continua evolución Javert ahora la lo iremos repasando y que ha alcanzado está alcanzando desde luego un nivel altísimo de tenis es la número uno de este torneo la gran favorita queremos saber si al final consigue responder a ese favoritismo y logra el título en una en un torneo y desde luego que ambas desean comer este tono a la hierba en la preparación que como siempre sirve y es una preparación de lujo aquí en Berlín para Wimbledon y ahí vemos la ficha esta jugadora de 27 años está en el en el mejor momento como decíamos llegó a ser el número 7 a final de del año pasado su número más alto el 4 con dos títulos debuta aquí en Berlín y este año con un campeonato en su haber y que va a intentar dejar las mismas sensaciones pues que por ejemplo hizo en Madrid y no te ganó o que por ejemplo el otro título que tiene es el Viernicar ha sido su campeona este año ya ver en Roma y en Charleston mientras que su rival Alexandra Sashnovich ha sido ha tocado de hecho esta temporada como subcampeona en Melbourne su rancor como en el ranking del número 30 llegó a ser también subcampeona en Brisbane y en Seúl 2018 2015 en el gran DM de Javier esta temporada es verdad que no pudo estar en el Open de Australia y cayó en primera ronda de Roland Carros con lo cual se espera que salvo catástrofe supere al menos la primera ronda en Winmelody ya sea su mejor resultado este año en los Grand Slams su mejor resultado en un Grand Slams fue cuantos de final en el caso de Sashnovich que vemos en imagen en un Grand Slams su mejor resultado fue una cuarta ronda precisamente esta temporada en Roland Carros también en Winpel no lo logró en 2018 así que en principio obviamente ya ver la gran favorita dos victorias contra Tero queda un minuto para este cuarto partido de cuartos de final insistimos en el calendario que tenemos aquí en Tazón como siempre con todo el mejor tenis durante toda la semana y durante toda la temporada lo mejor del circuito femenino de momento el tiempo respetando aquí en Berlín teniéndose una temperatura media de 23-24 grados y mañana desde las desde las 11 de la mañana las semifinales del Becuan Open y la final el domingo a las 3 y media la vencedora de este partido se enfrentará a Coco Goff que es una de las por supuesto de las grandes sensaciones que acabamos de ver su victoria frente a Bliskova y en el otro lado del cuadro en las otras semifinales este Becuan Open Championship la semifinal ¡Gracias!